¡Ahora hay gente grabada! ¡Ahora hay gente grabada! ¡Ahora hay gente grabada! ¡Hace tiempo que te he enterrado! ¡Creo que! ¡Ahora estás casando! ¡Tú piernas! ¡Tú piernas! ¡Que ha picado la trópica en la vena! ¡Au! 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 ¡Tú piernas! ¡Que nefas trago! ¡Den tus ojos! ¡Ale a tu caño! ¡Que no te grites! ¡Borre con tu suena! ¡Yo me trozo! ¡Date ni morirá! ¡Hey! 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 ¡seen